Y fíjate que el programa tuvo un par de controversias sobre las que te quería preguntar y no voy a entrar con su famosa entrevista a la señora Pantoja que es lo único que se recuerda de ese programa que es que hace dos cosas que generan un gran debate el primero es que entrevista al señor Ricardo Portavales en uno de sus primeros programas, no, el primero quien era de un Ricardo Portavales era un narcotraficante y sus hijos se drogan yo me hago cargo de que ellos no cometan no metan usted no quiere que se droguen, ¿verdad? yo le pido a Dios que nunca lo hagan que eso entra muy polémico porque era un narcotraficante que acusaba de ser, que el gran capo del narcotráfico era según él, Carlos Goyanes Carlos Goyanes, que es socio y amigo de Alfredo Fraile y de José María García de hecho cuenta que José María García intentó impedir esa entrevista de no entrevistéis a este que es un asqueroso que miente de mi amigo Goyanes bueno, no hizo caso y fueron para adelante con lo cual ya tenía a una gente que ese día dijo menuda basura del programa que eran García y sus amigos Antonio Herrero y compañía pero el segundo hace algo que es que genera mucho debate y que te pregunto tu opinión que es la primera vez que se hace que es mezclar publicidad durante una entrevista o sea, te pongo el ejemplo dice Ricardo Portavales es una tragedia esto las drogas y tal y que los niños tomen droga tal y Carla, pues sí que es duro que en esta vida haya cosas tan amargas como las drogas menos mal que también hay cosas dulces y se pronuncia de azucarera española el sentido del humor acostumbra abandonarme cada vez que me asalta el grimoso tono de voz y el correspondiente mensaje justiciero y moral de la patrona de los taxistas y de los camioneros honrados de una dama en posesión de infinitos atributos raciales los de Isabel la Católica Agustina Dragón y Pilar Primo de Rivera conocida como Encarna Sánchez Encarna de las Empanadillas o simplemente Encarna después de introducirse emocionalmente en la terrible experiencia de la madre de un adicto y de bombardear a portavales con preguntas tan inteligentes como ¿Usted no quiere que sus hijos se droguen? Encarna nos asegura que esta es la dolorosa y amarga realidad pero menos mal que todos los momentos de la vida no son tan amargos y casualmente aparece un spot publicitario de Azucarera Española Dolorosa y amarga realidad menos mal que todos los momentos de la vida no son tan amargos Azucarera Española Marca de Azucar Están jugando con los sentimientos y en función repito de la pasta de la audiencia o sea de que su enganche Algún medio ha pretendido o pretende destrozarla ¿lo sabe, no? ¿Por qué? Por dar paso a la publicidad en televisión Vivimos de la publicidad es cierto y yo vivo bien bastante bien de la publicidad y eso en este país no se perdona El día siguiente la televisión es Pedro J a hacer el mundo que vergüenza incluso la ABC con los pelotas que suele ser buen programa de encarna pero se equivocó no se puede mezclar esto los códigos tal, tal, tal era la prioridad ella diría si se hace en radio si todo el mundo hace en radio ¿por qué no en televisión? salieron todos contra ella Hombre, se hace en radio en un momento de buenas y cambiando mira, pues Pepe Domingo Castaño de pronto no están hablando Es un menador de publicidad a fin de cuentas Claro, a nadie se le ocurriría estar hablando pues de, por ejemplo este episodio lamentable que tuvo Paco González donde tuvo una acosadora no se le ocurriría interrumpir a eso pero, bueno pero ya estás mejor sobre todo con Pipas Facundo que no sé qué tal y cual empezar así pues no se le ocurriría es el momento mira eso de meter ahí publicidad o no entre medias no fue porque estuviera muy dada en todo su tiempo porque ahora se hace una cosa que a mí me parece espantosa que es en que en los informativos te metan publicidad no interrumpiendo las noticias sino que de pronto te encuentras al de los deportes me quedas vendiéndote algo vendiéndote lo que sea seguros y dices joder pero sí que recuerdo un momento controvertido muy controvertido similar a este pero te voy a decir que es peor y más de vergüenza ajena como bien sabes esto es un tema un poco espinoso el novio barra marido no recuerdo de Raquel Sánchez Silva falleció el señor Biondo una historia muy muy turbia falleció aún sigue siéndolo vale pero yo me acuerdo que contactaron no sé ya que estaba presentando algún reality no sé si era forbollar no era forbollar no sé si tendré el corte no lo sé pero me acuerdo porque yo estaba en periodista digital en aquel momento y me acuerdo el de televisión que se quedó pasmado era Sergio Spi porque era la primera vez que aparecía había estado desaparecida claro y era su primera aparición de reportera en algo dice ¿cómo estás? no sé qué dice bueno pues superándolo tal y cual vamos pero sobre todo gracias a mi móvil no sé qué me han llegado los mensajes y era no 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 o sea Raquel buenos días buenos días a todos un besito muy fuerte Ana un beso así bueno a ti y a todo tu equipo que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z ha sido recibir los mensajes de ánimo en mi móvil no sé qué tal tal cual y digo Dios ¿cómo es posible? ¿quién cojones ha ideado esto? ¿y cómo coño ella se ha prestado? o sea esto lo ha ideado alguien y ella se ha prestado pero no hace no hace bien a la marca yo creo eso pero qué coño a la marca ni a ella ni a la televisión ni a nadie horrible recoger fuerzas y tirar para adelante un besito muy fuerte y enhorabuena también a Sony por ese teléfono que está sumersible debajo del agua muchísimas gracias Raquel eso es fuerte Raquel un teléfono para el agua me gusta verla sonreír por eso me da sonrisos me gusta ver a la gente intentando superarse y luego cuando te quedas a las olas no pones esa cara pero bueno horrible horroroso era un Samsung me parece o algo así no lo sé horrible eso creo que es de lo más vergonzoso que he visto en publicidad en mi vida en mi vida de meter así pues igual que la mete ahí en Carla Sánchez que le intenta ligar mira yo tengo una opinión con el tema de la publicidad que no debes intentar ligarla nunca con lo que estás haciendo hay que parar hay que parar en la copa lo hace muy bien de pronto empieza Pepe Domingo y sabes que para no hace cualquier cosa a mi me pasaba por ejemplo con Javier Cárdenas en Europa FM que era muy desagradable porque estaba hablando normal y se ponía a hablar de pronto y tú no sabías que estaba metiendo publicidad no lo sabías y entonces empezaba a decir oye por cierto hay una cosa que ya que estamos hablando de esta gente que tiene el pelo así tal habéis oído lo de unas pastillas que hay no sé que son buenísimas tal ah pues no no que dice sí sí oye yo me la estoy echando me va genial se llama Uber Seeds Definitive no sé qué tal y cual y empezó pastillas para calvos para no quedarte calvo básicamente y yo al principio dudé de decir ¿está hablando de verdad o la está vendiendo? y eso es lo que no puede ser por eso las televisiones tienen una obligación de que cuando están dando publicidad poner abajo publicidad pero a ver que nadie habla de nada y listo y nada ilegal y no hagas más publicidad hijo que te nota mucho que no hagas más público que cada vez que te enfocas de lo que has perdido que es que ya se te ve el plumero tío ¿de qué hablas? de la publicidad que estás haciendo en cubierta te lo haces cada vez que te enfocas la cámara ¿otra vez te lo digo? ¿de qué dices? ¿qué? sí pero me voy a salir para siempre